MEGALOVANIA 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 ¿Qué es MEGALOVANIA? MEGALOVANIA es un género musical MEGALOVANIA es una forma de vida Es una canción de uno de los jefes del videojuego Undertale que ha resultado volverse un MEME MEGALOVANIA Y como suele pasar con la mayoría de músicas que se vuelven medio populares en internet ha salido un montón de gente mezclándola con otras canciones ya existentes, creando híbridos raros Esto de mezclar canciones unas con otras se llama mashup, es como un mashup pero con ketchup al final Hey, ¿puedo hacerte una pregunta? Hey, supongo ¿Qué género de música escucho? MEGALOVANIA Y hoy he decidido pillar mis 35 mashups favoritos y ponernos en un top porque puedo y porque quiero Antes de empezar el top tener en cuenta que estoy poniendo en este top mezclas de MEGALOVANIA con otras canciones así que no valen covers en otros instrumentos remixes o canciones originales ligeramente basadas en MEGALOVANIA Solamente valen mashups, ¿ok? Abajo en la descripción encontraréis una lista de reproducción en la que podréis escuchar todas las canciones del top por si os apetece hacerlo después ¿Lo habéis pillado? Pues Repetitop que empiece el top 35 MEGALOVANIA Mezcla de la música del canal ME y MEGALOVANIA No está mal, sin embargo, como que no encaja muy bien No es nada horrible, pero por eso es por lo que está en el último puesto 34 Eh, ¿recordáis cuando Beethoven compuso MEGALOVANIA? Sans Furelis, mezcla de Furelis y MEGALOVANIA empieza bastante flojo y por eso es por lo que se ha quedado tan atrás Sin embargo, el resto de la canción es muy, muy buena La recomendaría para un bossfight contra Beethoven 33 No soy muy fan de Attack on Titan, pero sé ver cuando una canción es buena rara Attack on Tyria, mezcla de opening de Attack on Titan y MEGALOVANIA Personalmente no me gusta mucho, pero está bien y puede que haya alguien más otaku que yo al que le guste Así que ahí lo dejo 32 Esta canción es lo que MEGALOVANIA intentó ser, pero mejor Su nombre es literalmente Canal de WeShop MEGALOVANIA Edition Así que no tengo que decir que dos canciones la forman, ¿no? En cuanto a ese mashup, está divertido, me gusta, nada más Solo eso 31 A partir de aquí empieza a subir la calidad Through the Juntments and the Sins MEGALOVANIA y Through the Fire and the Flames Nunca he jugado Guitar Hero, pero esta canción está re buena 30 Las canciones del Doom son demasiado metal para mí Encajan bien con el estilo del juego, pero escuchar fuera de este es demasiado para mí Sí, ya sé que estoy hecho de mantequilla En fin, BFGB Division es un buen sustituto de eso, chulísimo 29 Bowser's Inside Story tiene un pedazo de tema final Y como no, su versión megalovánica también está genial Son como dos amigos que presentas y no tienen nada que ver, pero luego se llevan de maravilla 28 Ey, ¿recordáis cuando Mozart compuso Megalovania? Bruh, acabo de tener un déjà vu En fin, Turkish Shands, mezcla de los bailes turcos con Megalovania Muy buena 27 Mr. Sansovit está increíblemente infravalorado Me refiero a que es muy buena, pero no tiene ni la mitad de visitas que se merece Así que quiero que tú, cuando termines de mirar este vídeo, te vayas a escucharlo No es lo mejor que hay, pero sin duda está infravalorado 26 Es posible que hayas oído de hablar de Sandstorm Pero, ¿has oído hablar de... ¿SANSTORM? 25 En la serie de Stranger Things, Once puede mover las cosas con telequinesia Un momento, Sans también tiene telequinesia Eso convierte a Once en... en... 24 Megayosvania son de esas canciones que son más divertidas que otra cosa De esas que le pongo a mis amigos y ellos me miran con una cara de... Can you fucking not? Ah, como me gustan ese tipo de canciones 23 Owl City y Megalovania está muy bien hecha Y encaja sorprendentemente bien Es como si Megalovania estuviese hecha para encajar con absolutamente cualquier canción La que sea Y eso a veces da miedo 22 A ver, pongámonos serios Las dos o tres personas que también escuchaban estos mashups antes de ver el vídeo Es posible que reconozcan esta canción y les sorprenda que esté tan abajo en el podio Pero, en mi opinión, Megalovania Fusion tiene un problema muy grande Que es por lo que no me gusta tanto Es un proyecto muy ambicioso que combina la pera de canciones seguidas una detrás de otra El mayor problema que tengo con esto es que como hay un montón de canciones juntas Es difícil que haya algún momento memorable No sé, es mi opinión sincera Si a ti te gustó, pues enhorabuena, pero a mí no tanto Sin embargo, sé reconocer que este mashup tiene un trabajo enorme detrás de él y es por eso por lo que lo voy a dejar aquí Ah, y antes de pasar al siguiente puesto Me hizo mucha gracia en la parte donde combina Megalovania con el baile de Fortnite Ponga de fondo la escena de Vengadores Endgame con Thor Es un detalle que me hizo gracia y os lo digo para que vosotros también os fijéis Veintiuno Y en el puesto veintiuno tenemos Megalovania de TheFatRat Está muy buena, en mi galería de música tengo tanto esta canción como Unity Y como las dos empiezan igual, nunca sé si es una u otra hasta que rompe Muy divertido Veinte Y en el puesto número veinte tenemos Megalovania de TheFatRat Espera, acabo de tener otro de Yahoo Nada, lo que pasa es que los dos vídeos son de dos tíos diferentes y cada uno hizo de una canción diferente de la rata gorda Mientras que en el puesto anterior se hizo de Unity, en este es de Monody y ambas son muy buenas Pero creo que entre las dos prefiero esta, aunque por poco Diecinueve Oye, ¿recordáis el meme de los negros de la tabú y tal? Seee Dieciocho Esto es lo que veo cuando se me olvida tomar las pastillas de esquizofrenia Diecisiete Diecisiete Dieciséis El tema de Giorno de Jojos es un tema bastante popular en internet y tal, porque es muy bueno Y cuando se pone de modo una canción buena, lo normal es que haya muchos mashups de esta De hecho, había dos mashups de esta canción con Megalovania, cada uno de los dos cracks que hacen los mejores en internet, en mi opinión Magentium y Literally No One Sinceramente, a la hora de elegir entre ambas canciones, creo que está ligeramente mejor la versión de Literally No One Pero la otra también es buenarda, solo digo Diecisinco Y continuando con más temas de Jojos Boneless Stream es un mashup de Megalovania con Bloody Stream, que creo que está un pelín mejor que Golden Sims No por mucho, pero en cuestión de Jojos con Megalovania, no sé en qué escenario haría falta juntar esos dos temas, pero esto es de lo mejor que hay Catorce Tohou Nine ¿Lo he pronunciado bien? Nunca he oído hablar de este juego, pero esto es un temazo Al fin y al cabo, esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cada vez que alguien hace una canción, a lo máximo lo que puede aspirar es que luego haga un buen mashup con Megalovania Trece Es muy probable que hayáis oído hablar de Alejandro Sanz, pero ¿habéis oído hablar de Alejandro Sanz? Doce Esto es lo que escuchan mis amigos cada vez que les pongo un mashup de Megalovania Once Sí, el tema del tobogán de Super Mario 64 ya es bastante bueno de por sí, imaginaos en versión Megalovania, XD Y bueno, ya hemos llegado al top 10, estos en mi opinión son la crem de la crem, de lo mejor que hay entre mashups de Megalovania Preparaos Diez Oye, ¿os acordáis del meme de Putin Ancho? Sí Nueve Un momento, a Jack Sparrow le atacaban muchas veces, pero nunca le dan, siempre esquiva los ataques Eso significa que Jack Sparrow es... es... Ocho Aquí va otro mashup de Megalovania con una canción de The Farmer En un futuro, cuando esta obsesión que tengo con Megalovania se vuelva algo normal, esto será lo que suena en las discotecas Hacedme caso, acabará sufriendo Siete ¿Recordáis el meme del hombre morado? Sí... Seis Bueno, ahora toca el puesto seis, pero si queréis tener un avance de cuál va a ser el puesto número uno, haced click en este enlace Cinco Espera un momento, ¿esto qué es? Esto no es un mashup de Megalovania, esto solo es un crap rage normal ¿Por qué demonios está en el top? Cuatro Oye, ¿recordáis cuando Ed Sheeran compuso Megalovania? Sí Tres Y en el puesto número tres, y medalla de bronce, se lo lleva... Do you like my car? De Magentium Sí, literalmente es el nombre del vídeo Este mashup de Megalovania es brutalmente bueno, no puedo expresar con palabras lo mucho que me gusta En ningún momento los sonidos se sienten fuera de lugar y todo queda genial con todo Una de las mejores obras de Magentium, sin duda Dos Y en el puesto número dos, y medalla de plata, se lo lleva... De Delovania 2 De Lucas Pucas Aparentemente hubo una primera parte, pero como esta segunda es tan buena, no necesito verla Esta canción es un mashup del tema de Rey de Dede, enmascarado con Megalovania Y es brutal Simplemente el mashup perfecto, solo escuchadlo porque no puedo decir lo bueno que... Y ahora, lo que todos estabais esperando ¡Las menciones honorificas! Lil Sans x Megalovania No está mal, pero de Megalovania solo tiene el piano de fondo, y no es suficiente Megalovania para mi gusto Megalovania, el cover hecho con papel higiénico No es un mashup, técnicamente, sino un cover Por lo que no ha entrado en el top, pero es demasiado bueno como para no mencionarlo Fastverse Frightback es muy bueno ¡Es brutalmente bueno! ¿Pero qué pasa? Pues que no es un mashup de Megalovania, sino de Megalostrightback Que es el tema de Chara, no el de Sans Por eso lo dejaré en menciones honorificas Pero si no fuese así, estaría seguramente en uno de los puestos más altos Y ahora sí, en el puesto número uno Stabby Stabby Souls de Literally No One Mashup de Megalovania con Digi Digi Hole Es sin duda de algunas mi mashup preferido de todos Tal vez es porque me gustan muchísimo ambas canciones Tal vez es por lo épico que queda todo No sé exactamente lo que hace que me guste tanto esta canción Pero... sí sé una cosa Por una gran diferencia es mi tema favorito de toda la lista Es el único mashup que les he puesto a mis amigos que han dicho Este no está tan mal Con lo que ya hay un gran avance Porque normalmente les gusta el cero de este tipo de canciones En fin, ya he hecho el top Creo que con esto ya puedo descansar en paz Id a la lista de la descripción y escuchad todo por vosotros mismos Y que Megalovania esté con vosotros ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que aún queda otra? ¡No! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No te quiero en mi top! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡No